El 6 de noviembre del año pasado, así que le gustó mucho el Teposteco y así que mágico que el evento sea el 19, porque le dije a Irene que me invitó no, al 19 tengo que estar en Cuernavaca, pero la cosa en Cuernavaca se cambiaron y mejor estar aquí en el Teposteco, en el Tepostlan también aprovecho para recordar aquí en Tepostlan Govinda que varios conocieron, también hace el 12 de enero se adelantó en el camino de la vida y entonces, sí hay que recordar los muertos y también ayudar a los niños pero entonces sí quiero, hago las cosas por la memoria de los amigos y de la abuela de Cháez entonces es un gusto compartir, hoy me toca a mí aportar algo a este mágico evento Re Economía de Transición de Tepostlan, es algo muy interesante, muy bueno, muy valioso porque necesitamos ser re, necesitamos conocer entre nosotros para aumentar la confianza entre nosotros entonces, ¿cuál lugar mágico de este para mí nuevo espacio? así que, me toca a mí con este, que también no me acuerdo bien el título porque no cambio el dinero como mercancía, o sea, el precio del crédito esto es el mensaje que, bajando desde Teposteco o a la cumbre, me llegó y entonces, ¿por qué? ¿el dinero es una mercancía? ¿sí o no? ¿por qué no? o mejor, porque nos hacen creer que es un instrumento que utilizamos para facilitar el troje y que es neutro y de propiedad pública ¿verdad? porque nos dicen que el Banco de México es un órgano estatal, público nos dicen que es, cuídalo, es tu moneda son tus pesos, son tus billetes pero, le recuerdo que el Banco de México es una sociedad anónima y como tal, toda la sociedad es anónima por el propio público, no puede ser pública si es una sociedad anónima el propio decirse es blanco, no puede ser neutro pero, logran decirlo en la televisión mandar este mensaje haciéndonos creer que el Banco de México sea público y cuando no así que el instrumento ya no es público y es neutro y lo pensamos todos en ganar dinero y pensamos solo en ganar dinero, en ganar pesos y no pensamos bien sobre qué es el dinero pesos porque hay que entender porque entendiendo que el dinero es una mercancía ahí, dependiendo del precio de esta mercancía va a haber la importancia que sea pública o privada entonces el precio del dinero se vuelve extremamente importante pero primero hay que entender que sea una mercancía y entonces hablamos con las funciones que conlleva el dinero el dinero tiene cuatro funciones sencilla común medida de valor medio de intercambio forma de pago y forma de depósito entramos mejor en el específico común medida de valor ¿qué significa? que si yo pregunto ¿cuánto vale esto? ¿usted de qué me contesta? una cantidad ¿una cantidad de qué? pesos de pesos imagíname, si yo fuera en Estados Unidos dólares si yo fuera en Brasil colores real si yo fuera en Italia euro entonces, vaya pero la necesitamos sobre todo la necesitamos para saber cuánto valen las cosas pero nadie de ustedes lo ha pensado ahora que esto vale cinco horas de tiempo o porque no puede valer medio costal de maíz o una pintura o sea hay que entender que es bueno usar una común medida de valor porque así entramos en la segunda función en el medio de intercambio porque para ser un trueque y cuando el trueque es justo la equivalencia de los dos productos tiene que ser más o menos equilibrada no siempre hay alguien puede también entregar algo que vale muchísimo a cambio de un agua porque en este momento el agua pero entonces necesitamos el dinero para hacer el trueque esto tiene que ser un concepto clave porque nos hace creer que el dinero y el trueque son como su opuesto o estos ah hidromiel con peda o Andrés o la pagaba en pesos o le daba trueque grabados algunas fotos no sé entonces miren la diferencia o es mercancía o es productos o es dinero pesos ah interesante la pagué en olines y entonces miren necesitamos una común medida de valor para hacer el trueque así que no hay que estar en contra del dinero porque a mucha gente hay que abolir el dinero espera espera de una forma hay que abolir el dinero capitalista porque es una forma particular de dinero es una forma de dinero que tiene interés el interés es el precio por eso es importante aclarar bien que es dinero y que son las funciones para saber hacer las modificas los cambios que si sirven reducir el uso de pesos y aumentar el utilizo del olín del tuve de otras monedas y del trueque por eso para sanarse hay que entender bien de que enfermedad estamos padeciendo es fundamental porque si uno está padeciendo de diabetes hacer una quemioterapia no le sirve de nada y de una forma la reforma que se están haciendo en México y la que se hicieron en Europa en Italia España son quemioterapias son formas de austeridades que la gente misma sabe que van a sufrir porque cortan la salud toca los presupuestos es normal entonces estamos haciendo quemioterapia estamos sufriendo de cáncer por eso la importancia de saber de que estamos sufriendo para tomar el medicamento adeguado así que entender que es el dinero es básico común medida de valor medio de intercambio o sea sabiendo cuantos valen las cosas podemos comprarla y la otra es forma de pago la forma de pago o sea el estado o los imperios pedían tributos en los tributos ¿en qué lo pedían? en especies en especies pero granos mercancía ¿eh? ¿y cómo se pagan los salarios? se pagan con la sal y sal y grano no son mercancía así que hay que entender bien que el dinero es una mercancía no es neutra como no lo hacen creer y entonces como tal esta forma esta forma de pago es interesante porque yo como imperio como estado creo mi dinero mi moneda o recibo el grano pero es interesante más crear mi propia moneda porque le digo que los tributos se pagan con mi propia moneda se pagan con mi propia mercancía así que imaginas cómo lo engancho tiene que ganarse la mercancía que yo vendo o sea tiene que comprar la mercancía que yo vendo es una forma que nos enganchas a tu piohilo y no salimos y entonces la otra función es forma de depósito hay que prevenir los problemas que pueden pasar necesidad o me corto un brazo se enferma alguien o muere entonces hay que tener algo como depósito y así es mejor tener algo de depósito bienes perecederos o productos que valen que duran que es más conveniente algo que dura por eso el dinero un dinero muy importante del pasado ha sido las conchas las piedras preciosas los metales preciosos porque esto dura y no solamente duran también tiene función de uso la concha puede ser un instrumento musical y algo decorativo la obsidiana puede ser puede sanarte y también decorativo entonces a la pregunta inicial ¿cuánto valen estos? podríamos haber contestado vale una concha de 20 centímetros vale una obsidiana de medio kilo vale una piedra preciosa vale una turquesa un alabastro una hambra de este tamaño entonces estos son dineros esta medida de valores son dineros entonces van a entender que cada comunidad escoge su dinero los cazadores escogieron la carne para decirle los pescadores el pescado salado o seco los alfaleros la cerámica los tejedores la lana aquí todavía en México se dice no tengo lana no tengo dinero la lana era una forma de pago era una unidad de valor vale no sé si una lana no se pesa en kilo vale una bala de lana tinta natural o no tinta natural entiende que el panorama de las medidas de valor es vario es extremamente vario y solamente ahora usamos solamente pensos en México y como han entendido todos estos productos obsidiana caracol mucha o caracol piedra preciosa sal maíz son productos son productos entonces no es una blasfemia decir que el dinero es una mercancía se parece una blasfemia porque vivimos pensando que Dios que el dinero es Dios y en esto se vuelve una mercancía como decir que Dios es una mercancía se puede comprar y vender y entonces ¿cómo es posible que entonces con todas estas mercancías que existen como unidad de valor como común medida de valor usamos solamente la mercancía que nos venden los bancos estos son grabados producidos industrialmente con derecho de autor no se puede falsificar pero son grabados es una mercancía su precio es el interés posible que usamos solamente su mercancía para medir las miles y millones de mercancías que hacemos nosotros no podemos ponernos de acuerdo y decidir no solo para medirlas sino para hacer cualquier transacción para medir para hacer cualquier transacción porque es es este choque y por qué es posible que usamos solamente esto por la ley de hecho se llama numismática y numismática viene de nomos que significa ley es una convención que los papelitos los grabados del Banco de México son dinero y tienen los valores nominales que está impreso es una ley dijo bien ayer el coyote hay que estar en contra de la ley pero también hay que estar a favor ahora de la ley de la madre tierra es de la ley de nuestro dinero o sea aquí en el post plan hay una nueva ley que dice que el olín es dinero es una unidad es una común medida de valor esto por ejemplo vale 100 olines entonces ve que las cosas son posibles extremamente posibles hay que entrarle bien ah hiciste descubierto anoche estoy viendo un programa de un italiano que vive en Londres que da charlas sobre qué es dinero y la otra semana habló de la numismática y ayer checando bien en Wikipedia la numismática existe también ecosmática o sea o sea cuando el dinero no es de metal o sea cuando el dinero era la sal la concha la obsidiana la caracol todo ha sido dinero y todo puede volver a ser dinero o podemos crear de nuevo forma de dinero así que la pregunta también importante es ¿cómo han llegado a crear este monopolio? imagínense si en el pasado los mayas usaban el cacao para medir ¿cómo es que ahora no lo usan más? ¿cómo es que la sal? ¿cómo es posible que haya desaparecido todo esto? en un libro que me dio Charlie sobre el mercado prehispánico el comercio en el periodo prehispánico hay una parte fantástica habla de cuatro reformas del Inca en que en cuatro pases se realizan estos son cuatro reformas fantásticas del 1400 hechas en 1400 primero control de la población hay que saber exactamente donde vive la población y también mudarla de un punto a otro por necesidad del emperador Inca y esto ya de una forma te anclava en un lugar tú vives acá segundo es la estatística ya la palabra estatística viene de Estado así que hay que contar todo lo que hay o sea ¿cuántas plantas hay? ¿cuántas piedras? la persona ya la contamos en las poblaciones ¿cuántos productos? hay que hacer un ¿cómo se llama? un inventario inventario de todos los productos que hay esto se llama estatística tercero ahí entramos en la parte más interesante almacén almacenar todos estos productos en un punto que llaman almacenes públicos no sé por qué el juego de palabras es increíble almacenes públicos controlados por el Estado que quién sabe quién está atrás del Estado controlado por Inca y luego la cuarta fase es la distribución o sea si yo Estado Inca Emperador Inca controlo todos los productos claramente tengo un poder en la distribución que es pura corrupción le doy más a las personas que avalora lo que dicen y que también me hace de espía si hay otras personas que me quieren matar o me quieren no va a ser algunos años entonces estaba entregando el poder total una vez que yo controla la distribución del dinero porque si tú almacenes conchas grano maíz almacenaba todo pap coca también todos la comida ha sido unidad de valor común medida de valor sobre todo la coca que te da energía digamos entonces y mecanizaba toda una forma de dinero y así que luego pudió empezar a dar valor solamente a la moneda de metal sobre todo si a estas cuatro reformas que hace el Emperador Inca con la llegada de los frailes judío-católicos de 1500 hay el mercado el puerto único la mercancía puede salir solamente de los dos puertos de toda América ¿y por qué? ¿por qué tiene que salir y entrar solamente a través de la moneda de su dinero? así que si tú quieres comprar estas cosas solamente con la moneda nacional se puede vender entonces se hace un poco un poco de entender estamos hablando con otro Dios que Dios dinero no existe es un puro invento así que de una forma estamos hablando casi de un tema teológico ¿por qué creemos en esto? y entonces de una manera ahora decirte que de una forma no existe o que es un invento y que es un invento muy sencillo que hacer es un poco fuerte pero de poco a poco se va y de ejemplo que ya existen otros dineros ¿por qué hay que llamarlo dinero? porque no solamente la moneda es dinero ellos también son moneda porque no esto es moneda es de papel y esto es electrónico hay que lograr dividir separar dinero da moneda no son sinónimos sinónimos sería como decir que fruta y plátano son sinónimos no es así el plátano es un fruto es uno de los miles de frutas que hay uno de los miles variedades de fruta y entonces al igual la moneda el peso el dólar el euro es uno de las miles monedas que hay el dinero que ha habido entonces el dinero puede ser cualquier cosa cualquier cosa una comunidad decide entregarle las funciones que te dije antes común medida de valor medio de intercambio forma de pago y forma de depósito esto es dinero esto es dinero y podemos decidir que esto otro grabado sea dinero grabado de maestro en tu ah si es interesante que es una coincidencia interesante del 1300 que es surgimiento del imperio inca en la América del Sur y de los aztecas en la América del Norte y son los primeros y único imperio porque los mayas no eran un imperio eran ciudades estados así que hay de creer a la versión que la que la América fue aislada hasta 1492 pero esto es otro tema lo vamos a hablar en otra charla pero hay hay que empezar a a criticar todo me perdí un poco la vida antes de la educación la charla que tuve antes pero si yo también mi hijo no lo quiero mandar a la escuela normal no no que no vaya a aprender la mentira del sistema que no vaya a aprender que el dinero es Dios entonces hablando de estos la cosa más interesante es que que entendiendo que el dinero es una mercancía porque lo han entendido espero que sea claro que un producto cuando el dinero ha sido la sal el cacao el grano la oxigiana los colorantes naturales los piedras cualquier cosa que la comunidad en su comunidad haya decidido cuando les entendemos que el precio del dinero es el mismo precio es el mismo mercancía toma interés o sea yo te vendo un kilo de sal a un kilo y medio de sal yo te vendo un costal de maíz a un costal y medio de maíz ¿tendrá sentido comprarlo? no porque yo compraría un kilo de maíz a un kilo y medio de maíz todo loco pero sí en el momento que el pago es dilacionado en el tiempo o sea yo te vendo un kilo de maíz te lo cobro dos kilos de maíz pero me lo paga en seis meses yo te lo vendo tres kilos de maíz y me lo paga en un año entonces las cosas cambian porque por ejemplo el señor compra un kilo de sal a un kilo y medio pero en este tiempo que tengo que pagarlo logro usar la sal para hacer pizza pan comida y vendo estos productos por otra sal y me gano diez kilos de sal no hay problema pagando un kilo y medio de sal ¿verdad? es el tiempo o sea el precio es debido al tiempo lo están vendiendo crédito no están vendiendo el crédito el hecho de esperar seis meses un año cinco años el precio que pagamos de los pesos o del euro o del es el crédito ¿el crédito qué es? préstamo ¿cómo me lo presenté? crédito enséñame qué es el crédito es inmaterial es aire se puede decir o no entonces estamos comprando un kilo de aire y lo pagamos dos kilos o tres entonces dependiendo de la conveniencia como dije antes me convenió compré un kilo de sal y lo pagué un kilo y medio porque en los seis meses de tiempo que tuvo que pagarlo usé toda la sal para hacer productos porque la sal tenía valor de uso con pizza pan recuperé diez kilos pagué un kilo y medio de sal y ya me tengo ocho kilos y medio de sal y me puedo comprar otras cosas perfecto pero ¿qué pasa si tú los ocho kilos y medio de sal digamos los diez kilos que ganaste en el momento de llegar a pagar después de los seis meses ya te lo ha gastado ya no tienes sal para pagar la deuda de un kilo y medio entonces el banquero dice no hay problema te doy otros seis meses pero claro dos kilos de sal el precio entonces no hay de otra si no hay de otra entonces ¿qué pasa? el año después si gano vendiendo comida pero los gastos son padres son muchos enfermados hay internet hay renta hay viaje hay turismo entonces el sistema lo está vendiendo el crédito cada vez más caro y es es diabólico es diabólico porque es tu interés que es el crédito digamos el precio del dinero del pesos el interés es el precio del pesos y es el precio de la renta esto también es interesante aclarar no lo estamos comprando el pesos lo estamos tomando rentado ¿por qué? si yo compro estas fotos si yo necesito esta pintura digo la quiero rentar me la presta un mes la quiero poner en mi casa luego te la devuelvo y te pago quizá mil pesos por la renta de un año entonces el precio es de los mil pesos tú me entregaste esta mercancía yo te la devuelvo y lo que pago de diferencia es el precio imagínense lo que pasa es igual te presta la mercancía grabados Banco de México te presta 100 pesos tiene que pagar de intereses 20% o sea 20 pesos le devuelve su mercancía más los 20 pesos el interés es el precio de la renta de la mercancía grabados estamos pagando la renta porque si antes en el papel estaba escrito pagaré el Banco de México S.A. pagará 10 pesos a la vista al portador o sea era nuestro en el pasado el papel era la propiedad del portador el portador podía intercambiar este pedazo de papel y recibir del Banco de México el equivalente no por eso también la ley dice de aceptarlo y que tiene valor el hecho que tú puedes ir a cambiarlo en metal precioso le da valor y la trabaja todo un día y viene tu procesos por estos papeles pero ya hace 40 años que no es pagable a la vista al portador ha variado diferentes estados han cambiado ahora en el papel Banco en el papel pesos está escrito Banco de México S.A. se lo olvidaron cabrón y la cosa interesante ¿por qué en la moneda no está escrito Banco de México? también la moneda 50 ¿por qué en la moneda está escrito Estados Unidos mexicano? la moneda de metal ¿por qué? la propiedad de pesos de metal es del Estados Unidos mexicano o sea del mexicano el dueño del billete de papel del 20 al 1000 es del Banco de México Sociedad Anónima y es igual no solamente en México en Brasil en Italia los euros de metal viene escrito Italia España Grecia en los euros de papel Banco Central Europeo privado desde su refundación esto es un negocio son grabados esto está hecho a mano en papel no, esto no es papel en papel pero lleva arte esto es un producido industrialmente a precio altísimo y entonces el hecho del interés que es el precio es la cosa peor que pueda pasar en la vida porque el interés tiene tres efectos fomenta la competición porque no hay suficientes grabados para pagar el interés porque si yo te presto te vendo estos te vendo 100 grabados de altún y te cobro 150 grabados ¿dónde van a ganar los otros 50 grabados? no existen entonces esto de no existir fomenta una competición entre nosotros un crecimiento continuo necesidad de un crecimiento continuo que la economía tiene que seguir siempre el producto interno bruto 1% 3% 4% ¿por qué tiene que haber cada año un crecimiento? no podemos estar bien sí que no crezca el producto interno bruto y la otra cosa hace que concentre concentre la riqueza porque lo que pueden prestar en pesos son los que lo tienen y o sea hace lo rico más rico y los pobres que son los que lo toman prestado que lo tienen que pagar más caro lo hacen más pobre esto es el interés que lleva estos tres efectos diabólicos diabólicos ya dimos que el interés es usurero o sea es un interés sobre intereses ¿quién aquí está estudiando contabilidad o estudiando economía? sin vergüenza el interés sobre el interés es un invento fantástico yo te cobro yo te vendo sal se le paga en un año y te cobro el 50% digamos entonces de un kilo un kilo y medio el segundo año te cobro el 50% sobre un kilo y medio o sea te cobro un kilo y medio más 70 750 750 gramos y el año después te cobro otro o sea va a pagar 2 kilos de 125 150 el año después el interés del 50% ya es más de un kilo es un precio que crece de una manera increíble o sea y ya hemos decidido que era una locura comprar un kilo de sal a un kilo y medio pero lo entendimos que lo hicimos porque se pagaba dilacionado en el tiempo pero si nos vamos a ver que pagar un kilo de sal 10 kilos de sal 20 kilos de sal hasta mil kilos de sal con el interés que ustedes están estudiando en la economía el interés que se capitaliza sobre otro interés crea un precio pauroso por eso ahora los bancos no quieren con tu parqueta electrónica sal de de una vez tu deuda no págalo despacito a 6 meses 6 años en 18 meses porque cada vez que tu espera tu estas pagando tu estas pagando el crédito de un mes de un año para saldar tu deuda y este crédito es aire no es che es confianza yo puedo dar crédito puedo venderle mi casa no la tengo imagínese que tenga una casa la vendo al compañero Raúl al crédito entonces puede dar un chingo de crédito y sin problemas no se puede contabilizar todo el crédito es algo irreal pero al mismo tiempo que podemos real esto de una forma representa crédito le damos valor pero crédito es aire por eso en lugar de decir que vale 100 pesos podemos decir que vale 100 kilos de aire y si si la ley dice que vale si toma valor y si sobre todo el estado dice hay que pagar tributos con kilos de aire hay que pagar impuestos en kilos de aire y nosotros lo vamos a pagar porque no hay de otra entonces el control de la ley y de la creencia creen que esto representa 100 kilos de aire es basado en el dinero es basado en la creencia de creencia viene el crédito por eso donde hay confianza amistades puede funcionar cualquier otro dinero por eso la importancia de re economía hay que podemos crear otra forma de dinero si no hay ninguna duda porque mira ya ya están insistiendo así es muy interesante es como esto del interés que del interés en pesos estamos estamos siguiendo una persona a pie que camina a pie camina más rápido de nosotros y nosotros seguimos caminando es imposible lograr llegar a esta persona vamos con el mismo sistema camina a pie camina a pie nunca vamos a lograr llegar si nosotros queremos pagar la deuda con grabado del banco de México que no existe nunca vamos a lograr el sistema es cíclico y como tal lleva a un punto en que colapsa y esto es lo que pronto va a pasar con la Fedra Reserve con el dólar americano va a perder mucho de valor el dólar americano pero los dueños de los grabados dólares americanos son dueños ya del banco de China son dueños ya de la nueva moneda que va a ser moneda mundial porque es interesante entender el hecho que son grabados que el grabado dólar que mi hijo me rompió es grabado que que es privado desde 1903 la Fedra Reserve nació privada para evitar la crisis del 1907 esta fue la excusa es mejor que sea privado el que controla el dinero entonces son 102 años que hay privado y 70 años más que es el dinero mundial los dueños de estos logran comprar todos los otros papelitos se están enterando del poder que tienen y que han dicho ahora lo han vendido las las acciones de la Fedra Reserve y la han vendido bien cara porque la gente claro compra dólares pensando que pueda comprar toda la moneda pero ellos ya se han comprado la nueva derrumba una y crea la otra es un sistema de un cíclico perfecto porque el control del crédito porque de esto estamos hablando dinero es crédito lo tenían las iglesias y por eso se inventaron el jubilío 1300 Bonifacio VIII 50 años y cada 50 años se borraba la deuda espiritual y material luego vieron que 50 años era muy largo como tiempo la gente dejaba de pagar de antes entonces no, no mejor hacerlo cada 25 pero intereses compuestos intereses usureros que crecen y 25 veces se multiplican es un gráfico así y luego jubilío se borra toda la deuda espiritual y material eso empieza otra vez ¿qué pasó? el control pasó de la iglesia al mundo de la finanza digamos judío, asiático o sea familias poderosas que ellos para borrar estos crean guerras primera guerra mundial crisis del 29 segunda guerra mundial crisis de los años 70 y ahora la crisis de ahora esta es una crisis que va a cambiar las flutuaciones de las monedas por eso yo estoy gastando euro ahora en México porque el euro en el futuro perderá mucho de su valor ¿qué riqueza tiene Europa para respaldar su moneda? ¿qué producto podría usar? ¿qué mercancía puede usar Europa para venir a decirte pago con esta mercancía? no tiene energía no tiene comida piensa en México la riqueza real que tiene México o sea es espantosa por eso el control que necesitan el sistema de México el control de todas las minas que sean de propiedades de los bancos el control del agua el control entonces es una pieza clave del ajedrez mundial por eso yo vine a vivir acá en mi hijo no sé en estado de guerrero porque creo que guerrero es el estado de estado clave ¿el tiempo? ¿cómo estoy a tiempo? ¿puedo hablar si quiero? ¿algunas preguntas? ah la otra cosa que ¿algunas preguntas? la otra cosa interesante es imagínense de tener dos hojas blanca tamaño carta digamos y la doblan en ocho una la doble en ocho las dos la doblan en ocho en una hacen ocho papelitos y escriben valores dinero cuatro de diez dos de veinte dos de cincuenta y las otras hojas con ocho otro ocho papelito escriben productos y tomate hidromie grabados bicicleta plantas cualquier otro producto ¿y qué es más difícil hacer en realidad? ¿los productos o el dinero de papel? lo que es más difícil que hacer lo más difícil que hacer es transformar los productos entonces el poder que tienen ellos no es así es nada ellos tienen el poder de imprimir un pedazo de papel o de tener la contabilidad electrónica y como demostran los amigos aquí de los de los lines no es así difícil hacerlo entonces esto es para decirles el enorme poder que tenemos porque la película y muchas también de la película alternativa no hacen impotente no hacen creer que el sistema es súper poderoso y no se puede hacer nada controlé ya los bancos son dueños de la multinacional y la multinacional controlan todos ¿cómo controlan todos? controlan todos porque somos nosotros que creemos en su mercancía si entonces dejamos de creer en su mercancía ¿qué pasa? imagínense un rico de dinero en una isla desierta ¿qué puede comprar? ¿y el banco Linas ¿en dónde va a estar aquí? está aquí ¿ahí está el banco? sí está aquí ¿nosotros somos el banco? es exacto porque hay que crear para crear otra moneda está basada en dos conceptos ¿productos que no existen aquí que necesitamos importar? para crear relaciones entre otras monedas entre otros dineros por eso es interesante saber un tuming equivale a un olín entonces ya llegamos a los fenicios no hay que descubrir nada de nuevo no hay que descubrir nada hay que regresar en la gran civilidad que había aquí antes de los incas y de los aztecas porque estos han llegado de Asia la invención de la moneda es del séptimo siglo antes de Cristo o sea la invención de crear una común medida de valor es tú ser el dueño es hacer la circulación como deuda como dinero deuda y de papel es chino del siglo nono y la civilización Minga y Yang se desarrollaron exactamente con esto entonces apoderarse apoderarse del del dinero para quitarle este enorme valor que le damos porque Loli no tiene intereses o sea no tiene precio un kilo de sal después de seis meses y devuelvo un kilo de sal esto es el enorme cambio que podemos hacer y que tenemos que hacer y urge hacernos ahorita porque está llegando una guerra están fomentando la crisis una crisis están regalando drogas dinero y armas en la ciudad de México para usar los jóvenes como carne de cañón y justificar una nueva revolución como que no fuera debido a la caída del sistema monetario no quiere que nosotros nos enteramos de la creencia que tiene este papel entonces podemos hacer una revolución ahora aceptando otra forma de pago es un acto revolucionario un acto evolucionario y otra forma de pago la más fácil es el trueque yo vendo estas fotos y a ver la intercambié con un vaso de Lassie ayer usted me la pagó un vaso de Lassie esto lo compré en Olines Andrés Andrés lo aceptó en Olines entonces hay que darle un extrema importancia de valor a las monedas sociales no hay que pensar que siguen siendo parte del sistema capitalista porque el problema no es el modelo económico socialista comunista capitalista hay que enterarse que el problema está basado en el medio de cambio que es capitalista o sea estos son mercancía a fines de lucro se venden el problema es el instrumento que usamos para hacer el intercambio es importante ser dueño de los medios de cambio claro pero que pasa si yo soy dueño tú eres dueño para intercambiar las cosas tú no me las quieres dar necesitamos pagar la renta a los bancos es una locura y es una locura por el precio enormemente alto y entonces el hecho que el precio está enormemente alto permite que también esta otra forma de dinero se pueda vender es algo también parece blasfemo decir vendemos o lindex o vendemos tú lo que nos están promoviendo no quieren venderlo me parece pero ¿por qué no? le digo ¿por qué no? porque hay que saber que en Cuba en el 56 Frank País hizo los vales del movimiento del 27 de julio y ¿cómo funcionaba? la gente cubana que estaba a favor de la revolución llegaba con los pesos cubanos le entregaban 100 pesos cubanos y la revolución digamos el grupo revolucionario le entregaba el equivalente moneda en vales de la revolución ¿qué pasaba? los revolucionarios ganaban mucho de estos con estos podían comprar armas comida trasladarse y entonces hay que empezar que si vendemos barato sin intereses compuestos en transparencia y honestidades esto tiene que ser claro podemos contabilizar crear el banco de aerolines que maneje también pesos para lo que se debe pagar las personas que trabajan aquí ¿por qué ahora? la dependencia de estos grabados es altísima la dependencia de estos en Europa es más alta porque aquí uno logra vender te postrar uno se puede vender algo en Europa si tú te pones la calle a vender no puede es ilegal en Europa sin estos mueren por eso yo lo digo que es un kilo de aire porque nos hacen creer que sin aire tú mueres no respira y si nosotros creemos que sí estos morimos pero no lo han hecho creer que se ha vuelto una realidad pero no es de verdad sí me lancé en Nueva York hace dos años y logré pagar restaurantes hospedaje entrada a museos con este papel le he explicado esto es un papel producido industrialmente esto es un papel hecho a mano esto lleva intereses deuda es una deuda es capitalismo esto es crédito es cultura y sin luego ¿cómo con esto lo recibe lo puede dar a otra persona? recibe esto y da a otra persona como regalo entonces sí es extremamente posible crear un otro sistema hay que pensar que hay que crear un otro sistema de crédito hay que entender que estamos enfermos de crédito no no damos crédito no damos crédito si empezamos a dar crédito la venta se hace la venta se hace y con el producto que uno compra logra lo transforma lo puede vender y lograr pagar el crédito porque ellos no se están vendiendo crédito un kilo de sal a un kilo y medio si vale la pena pagarlo si logramos transformarlo pero no vale la pena pagar un kilo de sal cien kilos de sal esto no por eso y este cambio de precio que crece de manera tremenda se llama usura por eso hoy 19 de febrero 2015 propongo y espero que lo acepten vamos a difundir que 19 de febrero será el bien internacional contra la usura y así que ya ya basta tomar chemioterapias porque no estamos sufriendo de cáncer estamos sufriendo de falta de crédito de falta de amistad entre amigos nos damos crédito nos regalamos así que desde la economía hacia la amistad este es el camino y se puede hacer si tenemos más y más amigos así que tenemos nuestro amigo Alcovinda faleció pero está presente nuestro amigo Pino o también tengo otro amigo Peps ¿dónde está Peps? ¿dónde lo puse Peps? está está era anárquico porque si hay que enterarse que a dar valor a estas cosas es el Estado la numismática a dar valor a esto es el Estado y ¿qué está escrito en el don algo muy fuerte en God we trust y es muy interesante que God y Colbert se parecen Dios y oro ¿qué quiero decir? que la religión respalda el Estado y el valor de estos la religión pide el diezmo en qué mercancía ya se llama diezmos es la décima parte de la mercancía en pesos que tú ganas no te pide un costal de maíz no te pide hacer un servicio voluntario y si yo estoy a favor de pagar los impuestos pero los impuestos que pagamos con tiempo y trabajo y productos y estoy extremamente contrario a pagar impuestos en monedas nacionales porque los impuestos que pagamos en monedas nacionales no quedan en las comunidades van a los bancos el Banco Central de México renta todos los pesos de papel al gobierno mexicano ¿se dan cuenta de cuánto papel le circulan pesos? me le digo un dato sabía que ah la revista Cosme la revista que hace cada dos semanas en túnel por eso es muy importante que el Olin haga su medio de comunicación es extremamente importante porque para que haya honestidad transparencia confianza hay que tener un medio para difundir sobre estas cosas si no cómo se logra la transparencia y la honestidad se hace ver entonces ¿sabía que la deuda interna y externa del sector público aumentó de 6 billones 948 mil 276.7 millones de pesos y que la deuda por habitante mexicano sin importar edad aumentó a 58 mil 41 mil pesos esto es el precio que están rentando del precio de la renta de los pesos imagínense no pagar esta renta México se vuelve uno de los países más ricos del mundo pero yo también a favor de un sistema así jerarquizado no estoy muy en favor yo creo más en la ciudad de estados entre postrán independiente y luego en redes que colabore con Yautepec independiente con Cuernavaca no logra ser independiente está demasiado dependiente del dinero entonces si hay que crear una confederación de comunidades por eso es interesante que ya en Crétaro circula el CUNY el TUMY circula en 10 estados de la república hay el ROMITA en el DF hay no solamente el ROMITA hay el 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 McGAY hay ¿cómo se llama? el Fausto en la Universidad Nacional hay el Macondo el Macondo en el DF mira cuántos papeles hay los Sheck en Italia esto es el punto otro bien interesante habrá que seguir respetando el cambio de la moneda nacional o sea si un TUMY equivale a un peso mexicano y el cheque equivale a un euro ¿será justo pagar 16 Olin por un cheque? no absolutamente no por eso hay que crear una otra unidad de valor como un mexicano y luego hacer nuevos cambios yo lo acepto en tour turístico en Italia cuatro tumis por un fauro ah, fauro es la moneda que hago yo ¿dónde está? mire, he entrado en un juego en el monopolio el turista no es así, son papeles entonces la importancia hay que hacer producto hay que volverse productores de algunos productos o de algunos servicios saber ofrecer algo a la persona lograr evitar el mediador Banco de México Banco Central de Europa y si se puede hacer donde hay el quesareal entonces hacer redes yo creo que puedo dejar ¿puedo ir a seguir? ¿puedo ir a seguir? pregunta, preguntas porfa dudas nada, no es una inquietud esto ya me lo había presentado hace unos años y ahora lo tomé de otra forma ahora dijiste algo muy cierto hay que seguir respetando la tormenta la verdad la primera vez que yo me enteré de este tipo de cosas me generaron mucho enojo de saber que en un momento dado yo podía hacer el poder de ciertas cosas que dan una ilusión y ahora no ahora fue como de claro por supuesto que tenemos que honrar lo anterior honrar a los inicios pero también honrar al Banco de México o a los que hayan estado implicados para que en un momento dado esto no sea una sabes como un chispazo que luego acá le llamamos llamarada de petate un chispazo un chispazo que se apaga entonces es como interesante ¿no? que lo tomemos como más general en vez de este chispazo reconocer todo el panorama todo el contexto para que esto continúe ¿eh sí? porque no es un chispazo la morela es que empezar a tomar el medicamento claro y no es que lo toma una vez y ya te sanaste ¡no! hay que empezar a usarlo a usarlo por eso eventos como estos son muy importantes había que hacerlo más entonces en la sombra de Sabino mañana hay varios productores que aceptan golines así que y en Yautepec el primero y tercero domingo del mes estamos organizando un tianguis solidario se llama Tlaui da el nombre de los tlauicas que vivían ahí en Yautepec primero y tercer domingo donde se puede hacer el trueque ya venga con primera cosa trueque venga con sus productos alguno de sus productos fácil quiere o también le pueden decir yo tengo a la casa tengo la foto pero si el trueque hay que entender que el dinero es un facilitador del trueque o sea cuando no se puede el trueque directo o sea la moral que tiene Raúl no quiere intercambiarlo con el tabaco miel y entonces se hace multi-trueque o sea yo me entero que Raúl quiere un pan no veo un pan más grande que el pan quiere un disco entonces logro intercambio busco intercambiar mi agua miel por los discos y cuando no es así fácil lograr los discos pero logro entender que los discos quiere esta maleta entonces intercambio estas por la maleta llego a la maleta doy la maleta a lo que tienen los discos lo tienen los discos me lo entrega a cambio de la maleta llego con Raúl le doy los discos y me da el moral esto es el multi-trueque y como ven ha sido un poco complicado pero ya de una forma he logrado obtener los productos que quería y entonces las comunidades ¿qué deciden hacer? inventamos decidimos usar una mercancía que todos aceptamos a pesar que no sea la que queremos pero sabiendo que tiene la función de forma de pago Raúl pudiera haber aceptado ¿qué le doy a Raúl? esta libreta hecha a mano pintada para que tenga más valor ha decidido que esta libreta tiene el valor de forma de pago Raúl no la va a necesitar pero la recibe a cambio del moral porque sabes que todos ustedes la van a aceptar entonces esta mercancía se vuelve forma de pago o sea objeto preferencial o sea dinero y con esta libreta Raúl quería la chamara de la señora le entrega esto y la chamara de la señora hace con esto lo mismo que hace que hacemos que hace obviamente yo también con el peso lo aceptamos lo tenemos guardado no lo usamos para ponerlo en la comida no lo ponemos en la oreja para llamar no lo ponemos en el motor para que funcione el carro lo único que hacemos es darlo a otra persona o sea entonces si es este es una libreta es un hidromiel es un olí es intrasal estamos listos a tomar este reto de aceptar otra forma de pago yo creo que ha llegado el gran momento otras preguntas dudas inquietud el dinero es una mercancía y es la mercancía suya porque no hacemos la nuestra pues si pues si y ya estamos llenos de mercancías estamos llenos y nos dice que estamos en crisis porque no hay dinero no hay recursos como no hay recursos ya se usa la palabra recursos entiende más fácil como no hay recursos con toda la agua la energía y la electricidad México está llenísimo y sobre todo tepustlán Morelos che Morelos es extremamente rico agua no tepustlán pero las sacas salen 800 litros al segundo entonces si intercambiamos hay que aquí me digo tomen más una clase de olines porque hay que tener un padrino para escribirse el olín entonces tomas más informaciones cuando va a haber la próxima encuentro de información o también escribirse al tumi hay que ser productores de algo también servicios hay que estimularse a hacer algo claramente que el público quiera comprar así que salimos de la especulación porque yo podría tomar un kilo de sal pagarlo un kilo y medio porque con el kilo de sal compro varios productos que vendo a dos kilos de sal y luego pago un kilo y medio y ya me valió pero es un poco de especulación compro para vender más fácil hacer las cosas ser productores de algo a mi lo que me encanta es hablar y será mi forma de pago mi medio de dar la vida y hablo en español inglés italiano francés porque hay turística en Italia así que voy a ver si en junio organizo un paquete turístico donde acepto Olinas y Tumim ah Tumim 4 a 1 Olinas 10 a 1 ¿por qué? ¿por qué en Olinas no se puede gastar en muchos lugares? pero si en Olinas creces aumentando más y más personas ah entonces le puedo bajar el valor porque empieza a tener valor en Olinas es un juego de verdad es un juego y como tal es divertido no hay que dejar de jugar en la vida y que mejor forma de jugar apoyando a la gente ayudándolas regalando y dando crédito barato o regalando crédito bueno tengo una página un blog se llama Intercambio Faoro que Faoro es el apellido de mi madre en el 2006 hice mi moneda el turno pero no funcionó perdí historia larga así que en el 2013 saqué otra Faoro Faoro que tiene un nombre viene de Fabro o sea el dinero porque de una forma hace oro significa hacer la moneda hacer oro transformar creemos que solamente el oro es dinero y lo creemos porque las iglesias nos lo hacen muy bien creer así que Estado iglesia bancos son nuestros enemigos el capitalismo sí pero después el neoliberalismo igual entonces hay que primero curarse de estas tres grandes enfermedades porque si nos curamos de Estado banco y religión el capitalismo ya no vale porque el dinero ya perdió de valor el capital ya perdió de valor el papel por eso esto de la moneda o link no es el fin es un medio es como la piedra en el río que nos ayuda a pasar el río a pasar de un mundo materialista totalmente contabilizado donde los valores son valores monetarios la persona misma se mide en cuánto vale en dónde vive o sea cuánto paga de renta en qué trabajo hace o sea cuánto gana de salario en dónde naciste en cuánto vale en papel pasaporte todo en qué estudiaste en qué universidad estudiaste para ver cuánto vale la colegiatura allá hay que salir de estos mundos donde los valores se mide el valor con la mercancía de unos cuantos ¿cómo se le dijo que el valor se midiera en grabados? el poder que tiene a tú en hacer grabados es ilimitado ¿sí? porque nosotros lo creemos así que éntrale de pieno a otra economía que como dice ecocimía no economía y recocimía bueno me paro hay otro gracias chulel que la palabra maya central para energía conciencia cosmovisión ¿verdad Marco? una pregunta ah sí, sí sí, sí